¿Qué es la clausura? En la cual también ya se hace un procedimiento legal en la cual nosotros tenemos la facultad de poder mover o remover el local. Sin embargo se amparó y conforme a la ley teníamos que esperar a que el amparo, con fecha del 19 de noviembre se notifica al municipio la demanda de amparo interpuesta por la permisionaria requiriendo informes de la autoridad municipal. El 27 de noviembre nos notifican la resolución en la que se le niega a la quejosa el otro nuevo amparo. Con la cual nosotros volvemos a clausurar, no hace caso omiso, vuelve a abrir, le pone candados, hace una remodelación, sigue reconstruyendo y modificando ese lugar donde tenía puesto su local. Y en la cual le volvemos a quitar los candados, vuelve a quitarlos, los vuelve a poner ella y nosotros nada más lo que volvemos a hacer es ya conforme a la ley, conforme nos lo permite el mismo reglamento. Lo primero es ayer por la noche procedimos con personal de obras públicas, personal de servicios públicos, personal de jurídico, de tesorería, en donde cada uno de nosotros tiene una función importante. El día de ayer también le pedimos el apoyo a seguridad pública para siempre y cuando cuidando la integridad tanto de las personas del ayuntamiento como también las personas que se pudieran encontrar en el mismo mercado. Afortunadamente no pasó nada a mayor, se levantó todo lo que tenía en el interior de ese local, en donde se hizo un inventario, donde el jurídico tomó nota. Lo tenemos a nuestra posición, en el momento que la locataria o los locatarios nos los hagan saber y acrediten esa propiedad, se los estaremos entregando. Sin embargo, el ayuntamiento no va a seguir permitiendo más invasiones, lo queremos llamar así, de manera irregulares adentro del mercado. No vamos a seguir tolerando que se vayan a poner de manera arbitraria, nosotros siempre vamos a estar trabajando en conjunto a la ley.